un ejemplo relativamente reciente de la aplicación de escalas de medida es la necesidad de medir el impacto del COVID-19 un problema de salud que pues ya nos es familiar a todos en el mundo por ejemplo tenemos una gran cantidad de abordajes sobre cómo medir el impacto del COVID-19 desde cómo se mide propiamente dicho el COVID-19 cuando ya está actuando sobre un organismo o sobre una población técnicas de diagnóstico impacto económico en países formas de detectar el COVID-19 e incluso se habla de qué va a pasar cómo se va a medir el mundo después del COVID-19 cómo detectarlo en cloacas aire temperatura el nivel de riesgo y otra gran cantidad de variables por ejemplo incluso el bienestar y la salud mental de los empleados este tema tan importante requiere del uso de escalas de medida en el vídeo anterior hablamos de los atributos que podemos estudiar en cualquier cosa un organismo o fenómeno tenemos atributos cualitativos que se refieren a cualidades y atributos cuantitativos que se refieren a cantidades básicamente para medir atributos cuantitativos es que tenemos que hacer uso de escalas escala quiere decir escalera es decir pasos o intervalos o puntos en los cuales nos apoyamos para evaluar hacia dónde vamos de dónde venimos y qué es lo que va a pasar o qué ha pasado las escalas pueden ser de dos tipos escalas absolutas y escalas relativas esencialmente lo que hacemos en estadística es recopilar datos acerca de los atributos pero estos datos tenemos que recopilar los utilizando puntos de referencia y estos puntos de referencia los aportan las escalas vamos a resumir entonces una escala absoluta de medida se llama absoluta porque su punto de referencia no cambia en cualquier lugar del universo donde se aplique dicha escala mientras que se llamará escala relativa de medida a que a cuyo punto de referencia es arbitrario se ha escogido por la costumbre y puede variar al cambiar las condiciones prevalecientes las escalas como puntos de medida o de referencia se pueden clasificar también en escalas nominales que solamente admiten dos estados o dos puntos de medida que son cerrado abierto encendido apagado arriba abajo las escalas ordinales o del rango permiten tres valores mínimos posibles y estos valores pueden ordenarse de una gran cantidad de maneras básicamente 6 pero son tres valores mínimos aunque se pueden incluir otros valores más por ejemplo los tres puntos de medida podrían ser pequeño mediano y grande las escalas de intervalo por su lado nos permite elevar el número de valores posibles o de puntos de medida a una gran cantidad los datos pueden ser continuos es decir pueden admitir fracciones o bien discretos es decir que pueden admitir solamente valores enteros el intervalo tiene un valor menor y un valor mayor y fuera de esos dos valores no se puede realizar ninguna medición otro tipo de escala es llamada escala de razón en la cual la relación entre un punto de medida y el otro siempre es el mismo sin importar la unidad de medida que se esté usando por ejemplo cuando estamos midiendo el nivel de un terreno por medio de una manguera llena de agua no importa la cantidad de agua o el largo de la manguera siempre vamos a poder establecer el nivel si operamos adecuadamente el instrumento a esto se les llama escalas de razón podemos adicionalmente medir el nivel en cualquier lugar donde funcione la gravedad alguien puede preguntar bueno pues que es una escala pues una escala es lo que mide nuestro avance o nuestro retroceso cuando estamos jugando por ejemplo un juego de vídeo entonces nosotros tenemos ciertos atributos cuando hacemos la participación en un juego de vídeo por ejemplo tenemos nivel de respuesta rapidez velocidad percepción avance y memoria y una gran cantidad de atributos que ponemos en marcha cuando queremos llegar a una meta entonces cuando iniciamos un juego de vídeo salimos salimos de un lugar y pretendemos llegar a un lugar final atravesando una variedad de puntos intermedios que nos van a aportar ciertas recompensas esto lo que hacemos es atravesar una escala ir subiendo o bajando o permaneciendo estáticos en una escala una escalera donde cada punto es importante el tipo de escala que vamos a seleccionar para medir un atributo determina qué clase de operaciones y análisis podemos realizar o pruebas estadísticas podemos realizar en el fenómeno que estamos estudiando hemos dicho que hay dos grandes grupos de escalas de medición y estadística el primer tipo se llama escala relativa donde se ha escogido para realizar mediciones o comparaciones una medida o un estado llamado punto de referencia y este punto de referencia nos sirve para entender los cambios o variaciones que experimenta un atributo este punto de referencia se ha escogido arbitrariamente y por este motivo se le llama escala relativa existe otro tipo de escala que se llama escala absoluta en donde el punto de referencia para realizar las mediciones es un estado absoluto invariable alrededor del cual se pueden evaluar dichos cambios este estado absoluto o invariable se supone que es simétrico es decir que se manifiesta de la misma forma en todo el universo posible para medir consideraciones finales tenemos entonces dos formas de clasificar las escalas de medida las escalas según la cantidad de estados que pueden medirse escalas nominales sólo hay dos estados escalas ordinales hay tres estados como mínimo escalas de intervalo hay una gran cantidad de estados que pueden medirse entre dos valores extremos las escalas de razón son aquellas que nos permiten obtener resultados consistentes independientemente de la unidad de medida que estemos utilizando para comparar dos mediciones también las escalas las podemos clasificar según el punto de referencia elegido para medir como escalas absolutas aquellas que pueden aplicarse en cualquier lugar del universo porque han escogido un punto de referencia que es el mismo en cualquier lugar del universo conocido o escalas relativas en las cuales se ha escogido un punto de referencia solamente por la costumbre o por la necesidad inmediata o por razones culturales las cuales pueden cambiar obviamente de lugar en lugar